Dicen que no hay nada peor que la muerte, excepto la incertidumbre. Yo tenía tres hijas. Una esposa. Esa pesadilla va a pasar. Una familia. Y me lo arrebataron todo. De los creadores de valiente amor y amor de madre. Para mí lo más importante es que estemos los cinco juntos, como los cinco dedos de una mano. Leo es padre de tres hermosas niñas, María Esperanza, María Soledad y María Paz. Mis tres Marías, mis tres amores. Viajó con su familia a la capital en busca de una mejor vida. Sin embargo... Hay que fugarnos. Vete tú primero. ¿Se ha alargado? No sé. ¿Te ha abandonado? No sé. Su esposa desapareció sin dejar rastro. ¿Cuándo viene mi mamá? Ellas te necesitan, Elena. Te lo suplico, por favor, regresa. Fue encarcelado injustamente, dejando en la orfandad a sus tres pequeñas hijas. Olga, 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 cuida de mis hijas. Sus hijas serán declaradas en abandono y pasarán a la tutela del estado. Un momento, un momento, un momento. Yo no he abandonado a mis hijas. Ellas tienen un padre. A partir de ahora tú vivirás con nosotros. María Esperanza y la bebé se irán a un albergue. Me arrebataron la vida. Pero voy a recuperarla. María Esperanza. La primera. Llena de energía. Ahora debe ser toda una mujer de bien. María Soledad. La segunda. De gran corazón. Ahora debe ser toda una mujer tan bondadosa. María Paz. La última. Mi niña. La luz de mis ojos. ¿La reconocerías si la viera? Mis tres Marías. Mis tres amores. María Esperanza. Es el dedo índice. ¿Por qué María Carolina, que ya está por venir, es el dedo meñique? Porque será la más chiquita de los cinco, pero un día crecerá. La fuerza del sentimiento. La esperanza que nunca se pierde. El corazón que no se rinde. La adoración por nuestros hijos. Y el amor de la familia que es para siempre. Un día te vas a dar cuenta de que el mundo no es bueno, Leo. Mis tres Marías. Otra producción de Del Barrio y América Televisión. Francisca Aronson. Mia Owens. Aide Cáceres. Leslie Shaw. Karina Gordán. Rodrigo Sánchez Patiño. Julia Taiz. Elisa Tenó. María José Vega. Kathy Sáenz. Fiorella Díaz. Emanuel Soriano. Pierina Garcelén. Mauro Ramírez. Stefano Salvini. Gonzalo Molina. Rebeca Raez. Paul Martán. Vanessa Saba. Cristian Domínguez. Ricky Toso. Andrea Montenegro. Zoe Arevalo. Silvana Cañote. María Gracia Gamarra. Y la actuación especial de David Villanueva como Leo. Prepárate a emocionarte. A conmoverte. ¿Tú qué serías capaz de hacer por recuperar a tus hijas? María, María, María. Fuego que quema, que ilumina. Con una mirada me dominas. Siempre serás la dueña de mi vida.